El Evangelio según San Lucas Capítulo 15, versículo 11 en adelante Nos narra esa parábola del hijo pródigo O del padre misericordioso Quisiera rescatar algún elemento Que considero que es importantísimo Y nos va a servir para nuestra vida de fe, por supuesto Se puede uno preguntar ¿Será que el hijo se arrepintió? ¿Será que ese hijo menor se arrepintió? Bueno, recuerde usted, querido amigo Que la parábola nos habla de dos hijos Uno mayor y uno menor El menor fue el que se fue No sin antes pedirle primero la herencia a su papá Bien Después de pasar una serie de situaciones difíciles El hijo recapacita y dice Voy a volver a la casa de mi papá Pero la actitud del hijo no es una actitud de arrepentimiento Según el texto de Lucas Cuando uno se arrepiente, siente uno dolor En su corazón Piensa que fue lo que yo hice con mi papá Prácticamente lo maté Le pedí la herencia Es que no me interesaba mi papá Lo que había venido haciendo conmigo Cómo me dio el ser Me educó, me formó Me dio bienes, me sacó adelante Y yo, ¿qué hice? Prácticamente lo maté Me importaban sus bienes, sus riquezas Los bienes materiales ¿Y qué hice? Me fui, lo dejé solo Con mi otro hermano ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hice, Dios mío? Estoy tan arrepentido de haber tratado a mi papá como basura ¿Qué clase de hijo soy yo? Pero el hijo no pensó nada de eso Miren lo que hizo el hijo Porque mucha gente piensa El hijo se arrepintió No, el hijo jamás se arrepintió De el daño y el dolor Que le causó a su papá Cuando se fue Prácticamente liquidándolo Pidiéndole la parte de la herencia que le correspondía En el versículo 13 De este capítulo 15 de San Lucas Dice así Este es el contexto El hijo menor juntó todos sus saberes Y unos días después se fue a un país lejano Allí malgastó su dinero Llevando una vida desordenada Cuando ya había gastado todo Sobrevino en aquella región una escasez grande Y comenzó a pasar necesidad A pasar necesidad Fue a buscar trabajo Y se puso al servicio de un habitante En lugar Que lo envió a su campo A cuidar cerdos Hubiera deseado llenarse el estómago Con las bellotas que daban a los cerdos Pero nadie se las daba Aquí empieza la situación Finalmente recapacitó Y se dijo ¿Qué se dijo? Mire lo que se dijo el hijo Eh, Dios mío ¿Cómo ofendí a mi papá? ¿Cómo lo he hecho llorar? Prácticamente soy un mal hijo Le pedí la herencia Me importaba era su riqueza Me importaba era sus bienes materiales Soy un hijo malvado Claro, me voy y me gasto el dinero Y ahora sí, cuando estoy todo vuelto a una nada Así en la casa de mi papá Yo soy muy mal hijo ¿Qué hijo soy yo? Estoy muy arrepentido de mi conducta No, no, no No, no pensó eso Recapacitó La situación de necesidad Que estaba viviendo Y esto fue lo que Se dijo Finalmente recapacitó Y se dijo Dos puntos ¿Qué dijo? ¿Cuántos asalariados de mi padre Tienen pan de sobra Mientras yo aquí Me muero de hambre? Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo No estaba arrepentido No se arrepintió Estaba mirando su situación De necesidad Y entonces puso a pensar En más bien En los empleados Que tenía su papá Que vivía mejor que él ¿Cuántos asalariados de mi padre Tienen pan de sobra Mientras yo aquí Me muero de hambre? Tengo que hacer algo Volveré donde mi padre Y le diré Padre, he pecado contra Dios Y contra ti Ya no me merezco ser llamado Hijo tuyo Todo una retarilla Todo un cuento Para acolchonar La llegada nuevamente a la casa No se arrepintió Estaba pensando Era en su necesidad Y todavía pensando De manera materialista Los asalariados de mi padre Los empleados de mi padre Viven mejor que yo Comen y tienen pan de sobra Y yo aquí muriendo me hambre No, yo tengo que hacer algo Ese es el hijo ¿Qué hizo el papá? Aquí es donde está La misericordia del papá Lo vio a lo lejos Y fue y lo abrazó Le hizo fiesta Vestido nuevo Anillo Sandalias Maten Tal becerro Un fiesto No, no, no El padre Le dio una nueva oportunidad El hijo No se arrepintió Volvió por necesidad Pero el padre Teniéndolo ahí en su casa Es como decir Mi hijo Es una nueva oportunidad Por eso el vestido Por eso la fiesta Por eso el anillo Por eso el nuevo calzado Por eso Una nueva oportunidad Es el padre Es el padre misericordia Muchas veces uno se arrepiente De sus pecados Y sin embargo el padre Tiene misericordia Es decir Una nueva oportunidad No te has arrepentido Yo sé que no Yo sé que tú estás aquí Por otras razones Pero sin embargo Te acojo nuevamente Por otra oportunidad Tiene la oportunidad De cambiar Tiene la oportunidad De arrepentirte Tiene la oportunidad De rehacer tu vida ¿Cuántas veces Nosotros Regresamos A la casa Del padre A la casa de Dios Retornamos nuevamente A Dios No por arrepentimiento De nuestros pecados Sino por necesidad Porque nuestra mamá Se enfermó Porque perdí el trabajo Porque mi novia Me abandonó Porque me metieron En un lío Porque no sé Cómo salir de esta deuda Porque me vino Esta enfermedad Porque me metieron En la cárcel A un hermano Por necesidad Por necesidad Volvemos a la casa De Dios No por arrepentimiento Y sin embargo Dios Nos vuelve A acoger Para darnos Una oportunidad Para arrepentirnos Verdaderamente Y estar con él Siempre Dialogando con el padre Raúl Sánchez Núsica ¿Cuáles son los objetivos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos! ¡Vamos! Até la próxima